Buenos días amigos les quiero mostrar otra de mis variedades de cítricos que tengo aquí en la casa Este es un Una cruza entre pomelo con toronja La variedad se llama Cocktail Grapefruit Y pues me esta lleno de fruta Me sorprendió que se haya pegado tanta fruta Esperemos que se le logre la mayoría Aquí ya lleva sus pomelitos o sus toronjitas grandes Tengo entendido que este se considera ya un pomelo Pero no estoy seguro todavía como vaya a estar la cáscara Dependiendo de las características que tenga el árbol Ya en la fruta ya que crezca se le puede considerar ya sea un híbrido de pomelo o una toronja Pero está cargadísimo como pueden ver Y están ya grandecitos El árbol no va a crecer mucho porque también es una variedad de enana Todos mis árboles aquí ven por lo general los comprenados Por cuestión de espacio Entonces aquí A ver aquí dicen dwarf O sea que es enano el árbol Pero va bien bonito Aquí está el tronco Y aquí está la unión del injerto Mira ¡Joder! Bueno Ahí está el tronco